Miguel Ángel Paredes, hay ya algunas protestas de la FEJUVE a final más en contra de la ley 233, esta ley que movilizó también a los vecinos el lunes y que vuelve nuevamente a movilizar a las juntas vecinales o a algunos vecinos que están protestando. Adelante. Vecinos del distrito 15 de la zona de San Antonio en este preciso instante se encuentran bloqueando el puente de la Pasuzcan y tomar las previsiones correspondientes a todas las personas que se están desplazando por el sector. Efectivamente los manifestantes están pidiendo la derogación, la anulación de la ley 233. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Nosotros queremos la anulación en su totalidad de esa ley porque en nada nos beneficia. Es una ley en contra de todos los dueños de casa. No es como dice él, en contra de los loteadores. Es una ley que nos hace daño, nos fiscaliza. Incluso si no quedamos a lo que dice el alcalde, nos va hasta a presentar las casas, nos puede sacar hasta de nuestros propios hogares. O sea, yo creo que está mal eso. Es lo que yo diría, digamos. No, señora. El señor Sinaña ha manifestado que esta ley específicamente ataca a los loteadores, a los abasoleadores, no así a las personas que construyen sus edificaciones a base de su esfuerzo. Exacto. Él dice lo contrario. Pero es mentira lo que él dice porque en sí nos afecta a todos los vecinos de La Paz, de las laderas especialmente, porque nosotros con qué sacrificio tenemos una casa, con mucho sacrificio. Entonces el alcalde nos miente porque él dice que los loteadores, sin embargo, en la ley que él ha presentado, en ningún momento habla de abayazadores. ¿Continuarán bloqueando? Vamos a continuar hasta que se anule la ley. Vamos a seguir luchando. Entre tanto, manifestará la opinión pública que una vía de escape, una opción alterna, es el puente San Antonio de Padoa, Jorge. Lo que ha explicado muy claramente el concejal Sinaña es que se han aprobado tres modificaciones a la ley. Una de ellas es que se ha puesto en específico que no hay retroactividad, que esto va hacia adelante. En criterio de la alcaldía municipal, este es un conflicto político. Este es un conflicto que está siendo promovido por la gente de la FEJUV paralela, de la FEJUV que es afín al movimiento, al socialismo. Así están las cosas en La Paz, nosotros sí.